Hola, hola familia bella, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Miren, en esta ocasión nos encontramos en Ahorrera, en el super, porque vamos a administrar nuestro dinero. Pero antes quise venir al área de la cocina, donde me encontré con varios modelitos de manteles. Ya surtieron, por ejemplo, este lo tiene mi mamá, le ha salido muy bueno. También me pude percatar que surtieron de manteles individuales, pero siempre está desorganizado. Y mire estos, miren este modelito o diseño, así como caladito, como si fuera tejido, pero es de plástico. En color negro me gustó, me llamó la atención porque ya viene Halloween y Día de Muertos. Estas fechas tan importantes para todos nosotros los mexicanos. Pero bueno, ahorita también me llamó la atención que no hay nada navideño. En otras tiendas ya he visto que ya sacaron todo lo navideño. Nada más pude ver que hay unas toallas o servituallas en color rojo, pero nada, pues nada navideño la verdad. Ya bueno, miren, aquí están los niños ya cansados de que andaban dando vueltas. Oigan, pero lo que más me llamó la atención fueron estos frascos, porque desde que yo venía entrando a la tienda vi el anaquel. Pero dije, primero voy a ver otras cosas, después regreso porque necesito comprar uno para poner mi sal. No sé si lo voy a comprar el día de hoy porque tengo que ver precio. A decir verdad, estos a veces están caritos y yo no traigo mucho dinero por el momento. Este es el que más me llamó la atención porque tiene su cucharita, tiene pues ahí también la etiqueta negra y su tapaderita de bambú. Miren, la cucharita también es de bambú y se ve bien cute, ¿cierto? Se ve muy bonito. Me gustó para poner la sal, pero voy a verificar el precio antes. También están estos otros de vidrio o de cristal con tapadera de rosca y por este lado tenemos este con tapadera de corcho con su listoncito y su tarjetita ahí. Y estos con tapadera de plástico. Música Mis bellas, ya por último me acordé que tenía que comprar una pintura, bueno y aquí andábamos viendo qué tono era el más conveniente para darle un aspecto diferente al área o a la pared donde tengo colgada mi televisión. Pero esto ya será más, o sea, más adelante. Nada más andamos viendo aquí qué colores pues podrían ser los ganadores. Andábamos, a mí me gustan estos, miren, estos colores cálidos, pero aún no me decido cuál en específico qué tono porque si ustedes se fijan pues hay muchísimos tonos. Ya más adelante se podrán dar cuenta por cuál me decidí familia. Pues ya estamos en nuestra casita familia bella, como pueden ver el pollo estaba haciendo su tarea, miren ahí dejó todo y nos fuimos de compras. Y miren al último sí me traje este frasco porque se me hizo muy económico, sí costaba 30 pesitos y el vidrio está muy resistente, está grueso y pesa. Entonces se me hizo una buena compra y traí su tapita así. No sé si le voy a estar poniendo sal, si le voy a estar poniendo ajos y miren su cucharita. No sé la verdad porque ahí pues una bella me sugirió que los ajos no van tapados. A decir verdad yo no los tenía tapados, ustedes vieron donde los saqué y de ahí los puse a un recipiente hermético de los nuevos que compré. Pero voy a estarle calando. De hecho es la primera vez, sí sabía, mi mamá ya me había comentado que los ajos no van tapados porque como que se pudren. Pero los voy a poner a prueba, ahí los tengo tapados y voy a ver, ahorita no me he surtido, voy a ver cuánto me duran esos pocos ajos que tengo. Y miren pues traje poca despensa, como pueden ver para los cachorros. El jitomate estaba muy económico, estaba económico, me traje varios kilos, pasa de 3 kilos. Somos una familia pequeña pero este jitomate, no hombre, me va a durar. A lo mejor pues les voy a estar regalando a mi mamá, ¿verdad? Y también pues me surtí de carnes. Ahora sí que yo la carne pues comparo con las carnicerías, con ahorrera y alguna que otra cosita pues está más barato en ahorrera. Miren yo cuando me surto de despensa ando verificando precios, a ver dónde me conviene comprar. Este es un folleto que me llegó a domicilio de una carnicería que se encuentra cerca de mi casa. Entonces aquí yo checo, miren, a cómo están los precios. Y dicen que los sábados de regalo te dan medio kilo de carne extra a la que compras obviamente. Esto lo compré en ahorrera porque se me hizo más económico. Tan solo el kilo de pierna de cerdo está en 88. Aquí está en 116, como pueden ustedes ver. Aquí está el precio. Y así me voy guiando y digo, no, esto lo está más barato en la carnicería, esto está más barato en ahorrera. Y así me voy, familia. Así administro mi dinero guiándome en los precios. Pues aquí la mayoría acostumbra traer folletos. Todas las carnicerías tienen servicio a domicilio. Te lo traen aquí hasta la puerta de tu casa. Y bueno, todos dejan folletos. Y ahí es donde yo corroboro precios. Y también en ahorrera, pues algunas cosas ya me las sé. Por ejemplo, el pollo, 96 pesos. Me traigo todo el pollo completo. Y ya de aquí saco varias comidas. Así es como yo me administro el gasto. Ahorita fue un gasto muy, muy pequeño. No les enseño el ticket porque ya se lo regalé a mi sobrino. De hecho, aquí está mi sobrino. Ahí lo van a estar escuchando. Y pues se lo regalé y ya lo perdió. No sé qué le hizo. Y también compré mi frijolito a 25 pesos el kilo. A veces los cereales y las legumbres están más baratas en los locales donde venden cereales. Se dedica nada más a vender eso. Y a veces no. A veces en ahorrera está más económico. ¿Saben qué fue lo único que me faltó comprar en ahorrera? Que es una buena oferta a mi parecer. Son comprar tres botes, tres botellas de aceite. No es el litro, pero son tres botellas de la marca Horrera por 75 pesos. Ustedes saben que la marca Horrera, los productos de la marca Horrera son económicos. Ya mañana iré de nuevo para comprar esas tres botellas de aceite, familia. Ahorita vamos a estar preparando filete. Vamos a comer eso. A eso le encanta, nos encanta al pollo y a mí. Al Javibi no tanto. Voy a ver qué le hago más tarde que llegue del trabajo. Esto sería todo lo que les quiero compartir. Y así vamos administrando nuestro dinerito. Verificando precios de un lado y de otro, familia. No sé si ustedes hagan eso. Yo soy muy minuciosa y soy muy observativa. Vaya, voy a algún lado y yo checo. Digo, a ver, esto está en tanto. Y no se me olvida. O a veces tomo nota en mi celular, anoto precios. Lo vi en tanto acá. En este local estaba en 100 pesos, supongamos. Me muevo a otro lado y digo, ah, acá está 15 pesos más barato, más caro. Y así ando hasta que hago mi despensa. A donde yo ya estoy segura que voy a ir a surtir la valla. Así es que con esta breve información, mis bellas, pues las dejo aquí. Vamos a continuar nuestro día. Ahora sí, vamos a guardar todo y vamos a hacer de comer. Allá el pollo le está dando sobrecitos. Les toca a los perros sobrecitos. Oigan, familia, también vamos a lavar el refri el día de hoy. Como ustedes pueden ver, está sucio. Miren, es uno de los quehaceres que vamos a hacer hoy. Como amas de casa. Miren, esas cazuelas se van a vender ahí. Vamos a vaciarlos en toppers, todo esto. Bueno, no tengo mucho. Aquí ya tenía más jitomate, vean. Y yo compré, pero no importa. La promoción estaba buena en obrera. Miren, ahí pongo carne y se escurre toda la sangre. Vamos a estar preparando unos filetitos de tilapia. Bien sabrosos. Vamos a ponernos a hacerlos, familia. Nos vemos al ratito. Hemos terminado de comer, familia. Pues hay que limpiar para que el pollo siga con sus actividades, con su tarea. Ya te dio sueño, ¿verdad? Después de la comida del sueño le entró el mal del cuerpo. Comimos bien sabrosos esos filetitos de tilapia. Y ahora sí, familia, lo que sigue. Lavar perfectamente el refri. Miren, estoy viendo también a la vez este programa. La verdad, no suelo ver muchos programas de televisión, pero ese me da mucha risa porque son bien divertidos los conductores. Y me entretiene. Aquí andamos, familia, haciendo aseo y a la vez viendo ese programa. Ya el último termiso todo. Escribe el siguiente tarea. Oigan, ¿qué creen? Pues yo ya me puse a lavar la tapadera del bote de la basura de la cocina. Voy a estar lavando ahorita los trastes, como ustedes pueden ver. Y ahí me voy a poner a limpiar la estufa muy minuciosamente porque ya tiene mucho tiempo que no le quito las perillas. La verdad, les voy a ser sincera. Ni sabía que se podía quitar las perillas en esta estufa. Sí lo había hecho en estufas anteriores con las de mi mamá, pero en la mía no. Es la primera vez que le voy a quitar las perillas para lavarlas muy bien y quitarle toda la grasa alrededor ahí donde se colocan en la estufa, obviamente. Pero pues al último voy a estar dejando el refrigerador. Creo yo que viendo mi estufa limpia y los trastes limpios y toda la tarja ya desocupada, me va a salir más el ánimo. Porque a mí me da flojera lavar el refri. Y ya en un video anterior de mucho tiempo ya se los había confesado que lavar el baño y lavar el refri son las dos tareas que no me agradan de la casa. Y bueno, pues eso lo voy a estar dejando al último. Como les digo, antes acompáñenme a hacer todo lo demás. ¡Gracias! 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 Por fin me voy a deshacer de este recipiente ya todo viejo, ya todo manchado. O no sé, ¿verdad? Si lo limpia y lo utilice para otras cosas. Pero aquí estoy yo ya bien feliz con mi frasco, lo que más me encantó fue la cucharita, miren. ¡Ay no! Bien bonita. Y por otro lado, como veo que las perillas no se secan rápido, me voy a estar ayudando con este trapo seco. Aquí las estoy secando para ponerlas más rápido. Oigan, también me di cuenta que rayé una, miren. Le hice una raya porque estuve tallándolas con el estropajo de alambre y las rayé. Ahí se puede ver. Pero me di cuenta y dejé de tallarlas con ese estropajo. ¡Gracias! Familia, ¿vieron que ya se secó la tapadera del bote de la basura? De hecho ya hasta se me había olvidado. Pero vamos a estar guardando también los trastes, ya están bien escurridos para posteriormente ponerme a lavar. Ya por último, todos los trapos que diariamente los lavo con cloro y jabón. Para terminar ya este día lavando el refrigerador. Aunque también el pollo tiene tarea, tengo que ponerme con él orientándolo en lo que se le dificulte y siganme acompañando, bellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Campanas? Sí, ahorita voy a jugar compadre, terminando. Ya terminaste, yo no lo voy a explorar. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues aquí ya nos había llegado la noche, como pueden ver el Javibi ya había llegado de trabajar, no se alcanzó haciendo la tarea, de hecho el pollo la hizo solita, yo nada más la tuve que revisar. Posteriormente pues guardo todos sus útiles y luego yo me fui a hacer las tareas del hogar, que viene siendo lavar el refrigerador, por fin. Vamos a empezar desocupando lo que viene siendo el congelador, como pueden ver toda la despensa que compré, las carnes, vamos a ponerlas en la encimera. Y así voy a iniciar familia, lavando el congelador primero, ya después me paso a la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vámonos con la parte de abajo. Vamos a empezar a sacar todos los alimentos, los toppers, las cazuelas, todo lo que no va aquí. Para ello le pedí la ayuda, el apoyo al pollo, ya que había terminado de su tarea también, ya estaba desocupado y pues bueno, que se ponga también a chambear. Ya está limpio esto familia, ya nada más el pollo me va a ayudar a lavar esto, estos dos y esos recipientes o no sé cómo se llaman para poner huevo. Hay que se escurran esos mientras. ¡Gracias! Familia Bella, entre tanto que hacer y tantos labores del hogar y bueno, como también Javivy acababa de llegar del trabajo, obviamente venía con hambre. Ya nos agarró la hora de la cena, aquí anda limpiando la estufa porque pues él vio que ya se había limpiado perfectamente, ahí anda quitándole todo el aceitito. Por este lado pues ya no tengo que hacer arroz ni frijoles, vamos a estar acompañando estos tacos con este arrocito que me sobró de la tarde y con una cocota. Oigan, miren, hay que parar todas las actividades que estábamos haciendo, nada más lavando el refri, a decir verdad, porque se llegó la hora de la cenita. El Javivy estuvo preparando estos ricos taquitos de papa, bien mexicano miren, falta la cebolla para que se vea blanco. Bueno, ahí lleva queso y crema, pero ni se vea de tanto aguacate. No inventes. Somos una familia que nos encanta el aguacate. Ya nada más quedan tres. Por eso le trae el pollo, ya me ayudó ahí parte del refrigerador también. Anda colaborando. Mi amor, Byron. Vale. Ay, saluda mi amor. Saluda a las bellas que nos ven. A la familia bella. Anda entretenido viendo ahí Garfield. Y miren, ay, qué rico. ¿Sí te gustan los tacos? ¿Sí? Miren, aquí le tocó cenar con nosotros y pues dos taquitos se va a comer. No sé si quiero. Oigan, miren, así está la familia descansando porque pues ya ayudaron en el hogar. Ahí está mi sobrino pintando, haciendo unos dibujos, letras, no sé qué, para entretenerse. Ah, estás escribiendo horrerada, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a continuar con el aseo aquí en la cocina. Vamos a volver a lavar trastes. Ah, y también quiere el pollo. Palomitas. Y se las voy a estar preparando con mantequilla. Aquí ya tengo la mantequilla. Ya está limpio el refri. Ya nada más ponerle los compartimientos. De hecho, pues ya secaron, creo yo, porque en lo que cenábamos los pusimos escurrida allá atrás en el patio. Y aquí también, miren qué limpio lo dejó el pollo. Y aquí ya está limpio lo dejó el pollo. Pues aquí vamos a consentir a los peques un rato. Mientras ellos están comiendo sus palomitas y el pollo está dibujando, pues no sé qué ahí le anda haciendo a Byron. Yo me voy a poner a recoger todos los toppers, irlos guardando al refrigerador. Y todo lo que está en cazuelas lo voy a poner en toppers. Y aquí, pues estas son las palomitas que sobraron. También las voy a estar embolsando para que duren, que no se aguaden. Byron, tráeme tu plato, por favor. Para la horna. ¿Esta? Sí, no, con cuidado, eh, para que más se te vaya a caer. ¿Y tú, Cana, si te las vas a acabar o las guardo ya? No, no. Gracias. ¿Eh? Sí, ya las voy a acabar. Familia, como ustedes pueden ver, el quehacer nunca termina en el hogar, el aseo. Miren, aquí estoy limpiando nuevamente la estufa, ya que cenamos y pues quedó así con poquito aceite nada más. Ya es una limpieza nada más ligera. Ya por último voy a estar poniendo los compartimientos en el refrigerador para terminar de guardar todo. Y pues aquí puse los chiquillos a ayudarme a estarme pasando las cosas, ya que iba a ser más rápido. Y aparte sirve que los tengo entretenidos, ya que se aburren muy fácilmente. Ya una vez terminando tareas y todo, pues ya a veces ni saben ni qué hacer, ¿verdad? Ya jugaron, ya colorearon, ya comieron palomitas y luego empiezan a hacer travesuras. Es mejor mantenerlos ocupados. Ya lo único que me falta guardar y lavar son estos jitomates que son más de 3 kilos. Los vamos a estar lavando perfectamente para colocarlos en la charola del refri. Ahorita vas a ayudar tú a poner las almohadas. Cuando tu primo termine hoy, tú vas a ayudarle a pasarle las almohadas. ¿Esto es el girante? Los cojines. Sí, ahorita que termine... Byron, ahorita que termine queda, le pasas los cojines. Tú me vas a decir quita el cojino. ¿Listo ahorita para que pases los cojines? Sí. Ah, bueno. Ya puedo. Tú también vas a ayudar aquí. Yo puedo. Tú los puedes, claro que sí. Por eso yo les doy forma. Ahí espérate que él te las pida, que el Byron, espérame. Mis bellas. Después de varias horas hemos llegado al final del aseo de nuestra pequeña casa, Infonavit. Bueno, con la participación de los integrantes de esta pequeña familia. Así nos quedó el área de la cocina. Estos jitomatitos ahí los voy a dejar durante toda la noche para que se escurran bien. Y tengo mis trapos aquí también oreándose, ya perfectamente lavados. Limpieza en general de nuestra estufa. Ya ven que varias veces se limpió, se lavó trastes. Por último, el refrigerador, familia. No tengo tanta despensa, pues no me he surtido muy bien. Pero lo poco que hay, aquí está organizado en toppers. Y bueno, por el lado de arriba, lo que viene siendo el congelador también. Ya está limpiecito, ya huele rico. Así me despido con estas imágenes. Espero les haya gustado este pequeño video de la limpieza de nuestra cocina, parte de sala y comedor. ¡Nos vemos!